Engaño y trampa. La oposición siria califica la aceptación de observadores por parte de Damasco como palabra sin valor. Al mismo tiempo que la Asamblea General de las Naciones Unidas condenaba la agresión a la población del régimen sirio, la oposición reunida en Túnez acusó al régimen de Bashar al-Assad de seguir lanzando ataques contra la población civil. El presidente del Consejo Nacional Sirio, Burján Galiún, no descartó proponer una fuerza militar de intervención a la Liga Árabe y al Consejo de Seguridad de la ONU. La intervención estaría planificada para proteger a la población de ciudades como Homs, en donde se producen ataques y muertes de civiles todos los días.